El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha declarado que haya abierto un expediente disciplinario por incompatibilidad muy grave por parte del director de la Banda Municipal de Música de la localidad. Y será la instructora del mismo la que determine si tiene o no sanción. Hay un expediente disciplinario en marcha por una situación de incompatibilidad a mi juicio muy grave por parte del director de la Banda y la instructora que es una técnica municipal que nada tiene que ver con el alcalde determinará si esas circunstancias son consecuencias de en el ámbito disciplinario alguna sanción. El Edil afirma que no accedió a la alcaldía para hacer amigos. Cuando accedí a la alcaldía en el año 2003 yo no vine a hacer amigos, yo vine a tratar de ser eficiente para mi pueblo, tratar de que al menos mi paso por la alcaldía sirviera para mejorar la situación de los ciudadanos en general y de nadie en particular. Por lo tanto, como yo no vine aquí a hacer amigos, pues hago lo que considero que tengo que hacer. Ha destacado que dada la situación no se pueden tener tres trabajos remunerados. Lo que tengo muy claro es que dada la situación que vivimos en España y que viven muchísimas familias en Villanueva la Serena, una persona no puede tener tres trabajos remunerados y además dar 12 horas cuando es obligatorio que se dé 35. Si esto lo defiende el señor Manzano y el Partido Popular, como veo que es así, pues el señor Manzano cada vez se parece más agrochomar y sus principios. Tengo unos principios que son los de la austeridad, digo los del señor Manzano, pero si no les gusta se los cambio. Al margen de esta situación, el alcalde ha querido tranquilizar a los ciudadanos respecto a la presencia de la banda de música en las procesiones de Semana Santa. Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la Semana Santa está asegurada. Habrá banda municipal de música, sea de Villanueva la Serena o sea de otros municipios. No hay ningún problema. Lo que sí está claro es que hay banda. Que la banda de Villanueva la Serena no tiene problemas en un futuro no los va a tener. Cuando alguien dice, no, es que hay una gravedad extrema que puede desaparecer la banda después de 40 años. El cementerio está lleno de imprescindibles. Con esto lo digo todo. La banda de música está pasando una situación de dificultad que dentro de un año no nos acordaremos de esa situación de dificultad porque habrá banda en Villanueva la Serena.